Mentes, ojos con la mirada, atravesar paredes como un fantasma, viajar por todo el mundo sin salir de la cama, saltar en el tiempo, ser inmortal. Abrimos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, tarde de lunes, por tanto, saludamos a Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, por fin ha llegado esa cita importante y ha transcurrido, de hecho. Hoy es día de análisis de los resultados de las elecciones en Alemania. Que no se han desviado demasiado de lo que estaban esperando las encuestas y ahora toca por delante una serie de meses, semanas, hasta que tengamos de facto nuevo gobierno, ¿no? Sí, eso será seguramente el trabajo de los analistas políticos concienciudos. Sin embargo, los especuladores que nos escuchaban el lunes pasado hoy han tenido un reflejo maravilloso de lo que intentábamos explicar o enseñar con lo que se vivía en el mercado justo con la teórica crisis de Evergrande como detonante de las caídas europeas. El lunes pasado, el mercado abría a la baja. Yo comentaba el viernes con Luis Vicente que justo ya el viernes yo había abierto cortos en la operativa DAX precisamente porque había indicios ese viernes por la tarde de que el mercado iba a caer. Lo iba a hacer lógicamente, si era bien es por la tarde, lo iba a hacer el lunes por la mañana. Sin embargo, el lunes por la mañana, cuando el mercado efectivamente cae, nos encontramos con que caía por la crisis de Evergrande una deuda de 300.000 millones de dólares, falta de flujo de caja, eso va a contagiar a tu abuela, a tu vecina, al vecino del quinto, va a contagiar a todo el mundo. El coronavirus es una tontería comparado con la crisis de Evergrande durante esta semana. Y yo explicaba el mismo lunes contigo, decía, ojo, realmente el mercado está coordinado en el sentido de que se mueve, todos los índices se mueven a la vez, esperando un movimiento u otro en función de lo que vayan a marcar, pero las noticias se interpretan en consecuencia con los movimientos y no al revés, es decir, el movimiento no se produce por la noticia, sino que interpretamos el movimiento en función de la noticia que nos llega. Si el mercado cae y un día estornuda Isabel II, hombre, por Dios, es que el mercado se está tomando fatal el estornudo de Isabel II. Si el mercado cae, igualmente, pero en lugar de estornudar Isabel II, sonríe, hombre, es que el mercado cae porque la sonrisa de Isabel II no es muy fiable. Y es exactamente lo que vivíamos el lunes pasado. Bueno, pues espérense, porque lo de hoy ha sido de track. Llevábamos toda la semana esperando que las encuestas cumplieran su pronóstico, es decir, que todo siguiera como hasta ahora y que hubiera una elección más o menos mayoritaria del sucesor de Angela Merkel. ¿Sí? Y no. Porque no ha sido exactamente como pensábamos. Ha recibido bastantes menos votos de lo que se esperaba, ha habido menos mayoría de la que se esperaba, pero el mercado tenía preparada la subida. ¿Y qué es lo que ha pasado esta mañana? Algo divertidísimo. Y es que las noticias son decepcionantes por el recuento de votos en Alemania y si no para que el mercado sube. Es maravilloso. Porque de repente dices, pero hoy no teníamos que abrir a la baja en teoría porque las noticias de Alemania son negativas. Sí, tendríamos que hacerlo si el mercado obedeciera a las noticias. Pero no, el mercado se tiene que coordinar a nivel global. Luego hoy tenía que abrir arriba porque hoy todo iba a ser maravilloso porque las encuestas decían que todo iba a ser maravilloso. Luego, ¿qué es lo que ha hecho? Abrir arriba. Pero como era absurdo abrir arriba, se ha tirado el resto de la sesión con ya un tono más negativo. Es decir, que en realidad sucede lo mismo que la semana pasada, pero al revés. La semana pasada el mercado caía y aprovechaba la crisis de Bergrande para decir que el mercado caía por la crisis de Bergrande, en realidad tenía otro motivo y es que una vez que había vencido el futuro en septiembre, tenían que recoger grandes cantidades de contratos de futuro antes de hacerlo subir y para poder recoger esas cantidades de títulos no servía solo en la caída, sino que había que dar una justificación, que es lo que vivimos con la crisis de Bergrande, que una vez que durante toda la semana el mercado subía, yo les decía a ustedes el mes pasado que el mercado no había roto nada importante a la baja, con lo cual lo normal era seguir en la tónica anterior, es decir, una tónica de subidas, una persona que el mercado ha subido y ahora sí tenemos que funcionar de maravilla porque se han producido las elecciones en Alemania, porque ha ganado el que pensábamos que iba a ganar, bueno pues, ha ganado el que pensábamos que iba a ganar, pero no con la ventaja que esperábamos y eso que en teoría era negativo, el mercado no puede abrir a la baja, porque había preparado la subida, con lo cual abre arriba, haciendo el más absoluto de los trancredos, dicho mal y pronto, la información, porque en teoría tenía que haber abierto con un poquito más de discreción y ya una vez que ha abierto la alza, el DAX con tosco como diciendo, pero ¿y por qué abre tan alto? Si no ha ganado por tanto como esperábamos. El DAX se mantiene arriba durante un rato y luego ya recorta como ustedes han visto, es decir, que al final lo único que evidencia el mercado es que hay siempre una predisposición para el movimiento, para que las manos fuertes hagan su negocio, hoy esperaban venderles a ustedes los contratos del DAX muy arriba, porque la noticia había sido buena y luego, si por lo que sea no salen las cosas como esperábamos, el que les ha contado la historia de que el mercado caía por Evergrande la semana pasada, hoy dicen, joder, pero si esto no era tan bueno y el mercado sube. Es así, es decir, cuando intentamos justificar los movimientos de mercado con la información que en teoría nos llega, llega un momento en el que sin darnos cuenta tenemos que explicar un absurdo, que es lo que pasaba esta mañana con un mercado subiendo en contra de lo que debía hacer, pero espérense que hay más, hay más. Y es que durante estos días, la verdad es que estoy encantado estas dos últimas semanas porque tenemos realmente sucesos que nos dan mucho juego para explicarles a ustedes cómo funciona el engaño del mercado, estos días hemos tenido otra buenísima. Y es que ya saben ustedes que después de la inmensa subida que tuvo el Bitcoin hasta marzo, abril, llegó hasta zonas de 65.000, una vez que se vende la historia de que va a ser la moneda del futuro y todos los, entre comillas, crédulos compran, el Bitcoin recorta, recorta esas zonas de 30.000, cosas así, pero esto es bueno. Lo vuelven a hacer rebotar desde 30.000 y llega a estas zonas de 44.000. En unos días, que casi marcaba muy por encima de esos 44.000 en zonas de 50.000, El Salvador se hacía oficial, la noticia de que El Salvador iba a también, para la redundancia, hacer oficial el Bitcoin. Yo les explicaba que eso no tiene ninguna utilidad o ninguna importancia porque El Salvador no tiene moneda propia, pero El Salvador iba a hacer, nombraba como oficial el Bitcoin. Es decir, que ustedes no están obligados a traslegar con Bitcoins, como sí lo están en El Salvador a traslegar con dólares, pero, bueno, en un momento determinado se pueden realizar dos transacciones en Bitcoin y eso se registra oficialmente en El Salvador como un movimiento que luego fiscalmente va a ser considerado. Bien, pero eso no es ninguna noticia. Es decir, ustedes, como si mañana a cualquier país del mundo le da por hacer traslegar, y yo hacía la broma, de las patas de la silla. Depende de lo que ellos quieran. Pero, 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 los apóstoles del Bitcoin, que ya tienen más tono de apóstoles que de técnicos, nos decían que eso era una buena noticia. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en el que se produce esa llegada real de la oficialidad del Bitcoin como moneda oficial en El Salvador, en la potencia mundial que es El Salvador, el Bitcoin recorta con fuerza. Y claro, inmediatamente, pues ya saben lo que es el Bitcoin. El Bitcoin es un producto especulativo. Todas las personas que especulan en el Bitcoin especulan con la ilusión de una persona sin experiencia en la especulación, porque el que tiene experiencia en la especulación ya sabe cómo las ilusiones generan un engaño, y todos los que están en el Bitcoin, de repente, se empiezan a inquietar porque el Bitcoin cae. Pero, vete aquí, que el Bitcoin recorta, y la semana pasada, a finales de semana, aparece de nuevo China. China hace cosa de unos meses, había prohibido a los bancos chinos tener dentro de cuenta Bitcoins, es decir, de aceptar operaciones con Bitcoin. Pero ahora, no solamente mantiene esa prohibición, sino que además la aumenta para que decirnos que los chinos no pueden hacer operaciones con Bitcoin. Ya no solamente son los bancos chinos, sino que en China no se pueden negociar bienes y servicios con Bitcoin. Y de repente ya esto es lo más. Yo digo, bueno, a ver ahora, cómo interpretan todos los apóstoles del Bitcoin, la decisión china ya no solamente de prohibir a los bancos chinos moverse con Bitcoin, sino además a los ciudadanos chinos realizar operaciones con Bitcoin. Y me encuentro ya lo que es lo más que es. Hace unos meses, China prohibía a los bancos negociar con Bitcoins. Ahora prohíbe negociar a sus ciudadanos con Bitcoins. En su momento, el Bitcoin subió, rebotó. Ahora seguro que rebota. Es decir, que los mismos apóstoles del Bitcoin están utilizando criterios especulativos. Lo que yo les explico siempre, cuando hay una noticia negativa sobre un activo, inmediatamente se produce una salida inmediata de quienes tengan ese activo. Claro, quien está gobernando el activo, véase los Goldman Sachs, JP Morgan, inmediatamente tienen que atender a esas ventas con compras. Pero no porque ellos crean en el Bitcoin, sino porque saben que si el Bitcoin se desploma, ellos pierden dinero porque tienen todavía seguramente un gran activo de Bitcoin, es decir, un gran balance de Bitcoins en sus cuentas. Con lo cual, salen compradores de esos vendedores en pánico, la semana pasada con la decisión china, la nueva decisión china, y lo hacen rebotar para venderlo más arriba, haciéndole creer a todos los, entre comillas, inversores del Bitcoin que el Bitcoin es tan fuerte que soporta eso y más. ¿A qué viene todo esto? Y es muy importante. A que una cosa es entender que un activo sube y otra cosa es entender que el activo sube porque el mundo va a aceptar el Bitcoin, porque el Bitcoin ha venido aquí para quedarse, yo incluyo la coletía para quedarse con vuestro dinero, y toda esa serie de historias que se han creado en torno al Bitcoin en el plano fundamental, no en el especulativo. Si vosotros actuáis con un talante especulativo con el Bitcoin, maravilloso, y tenéis solamente que aprender las pautas de la especulación que traemos aquí todos los lunes con Rocío y los viernes a la mañana con Luis Vicente. Es decir, sentimiento contrario. Cuando hay una noticia negativa sobre el Bitcoin, vosotros os podéis plantear compras, porque lo normal es que quien esté dominando ese activo no le interese tumbarlo de repente, le interese en un momento determinado hacerlo rebotar para que todo el balance que tiene el Bitcoin, es decir, toda su cartera de Bitcoins no se deprecie. Si no, para alguno, el que ha subido, es decir, que como hace 3-4 semanas antes de la decisión china, Salvador va a adoptar el Bitcoin como moneda oficial y todo el mundo va a querer comprar Bitcoins según los apóstoles del Bitcoin, vosotros tenéis que adoptar la posición contraria. Es decir, una versión o bien me quito de mis Bitcoins o bien si estoy con poco riesgo y puedo abrir cortos, abro cortos. Pero eso implica que el activo en el que estáis, todos los criptoactiveros, por así decirlo, es especulativo. No es un activo que tenga un subyacente en el que todo el mundo, todo el mundo, vaya a dejar de obedecer al Estado y va a decir no, 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 yo ya no compro con dólares porque la Reserva Federal deprecia el dólar. No, 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 por Dios, yo no, yo no quiero. O sea, tu vecino que tiene una panadería en el número 42 va a dejar de aceptar dólares porque no, 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 yo quiero Bitcoins porque es que me están, me están dejando de, están dejando de, están devaluando mi moneda, me están dejando de permitirme yo tener valor porque el dólar lo emite la Reserva Federal sin respaldo, el futuro es el Bitcoin. Eso no lo va a hacer tu panadero del número 42, ni tu madre, ni la mía, ni tu tía, ni tu abuelo, eso no lo va a hacer nadie, nadie va a hacer eso en el mundo real del trasiego de intercambio de bienes y servicios, todo el mundo va a aceptar euros y dólares. Y bueno, pues llegado al caso, si tengo un cambio ágil a Bitcoins, pues que tú eres feliz si te cobro en Bitcoins y me vas a contratar a mí en lugar de a otro porque te cobro Bitcoins, es decir, que vas a comprar el pan en el número 31 de tu calle en lugar del 42 porque yo te cobro en Bitcoins, que a mí que no me da, si yo te voy a cobrar el pan al cambio del Bitcoin en el momento en el que tú me compres el pan, como si me lo quieres dar en chapas de la Valco, que se decía antiguamente en País Vasco, es decir, que tengáis solamente en cuenta que estéis en un producto especulativo y no hay más criterio que ese y os va a servir todos los lunes y todos los viernes a la mañana con Luis Vicente, los lunes aquí con Rocío, para que os podamos explicar todas las pautas especulativas que os pueden hacer llegar, llegado el caso, a funcionar bien con el Bitcoin o con lo que queráis. Bueno Alberto, vamos con dudas de oyentes, no he dado las formas que tienen para contactar con nosotros, para participar en este espacio, les recuerdo que pueden escribir a oyentes arroba capital radio punto es, que pueden llamarnos al 91 283 33 33 y también nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600, así que vamos a ir ya con valores concretos, por ejemplo, vamos primero con un correo, pregunta por valores españoles, una oyente que nos dice si tuviese que entrar en alguno de estos dos valores, ¿dónde entraría? Los dos son del sector financiero, CaixaBank o Sabadell, ¿cuál ve mejor? ¿Qué horror? O sea, te pone una pistola en la cabeza y no te ponen como alternativa a Bank Inter, te ponen CaixaBank y Sabadell. Voy a CaixaBank sin mirar Sabadell, luego miramos Sabadell, pero luego ya por una razón, los valores tienen una filosofía, y esa filosofía, cuando ya llevas un poquito de tiempo en el mercado, ya la conoces un poco, y la del Sabadell es una filosofía de chicharrero, de trucha, es decir, de bebe, bebe, que soy un balón muy volátil, cómprame, cómprame, que estoy guapísimo, es decir, que vamos, que quieres ganar dinero rápido y te van a arruinar, básicamente. Por eso yo te digo que como tú no tienes otra alternativa en la vida, no existen otros valores, o sea, no existe ni al Bans Auto Parts, ni cosas un poquito decentes, pues te quieres ir o a Caizabank o a Sabadell, bueno, pues dentro de los dos tiros que te puedes pegar, el que te va a hacer menos daño, porque vas a morir antes, con más, un poquito más de dignidades, Caizabank, así es que digo por historia, con lo cual, pégate un tiro con Caizabank y fenomenal, si al final, cuando queremos perder dinero está bien, porque dice una, yo quiero estos dos, que usted nos ha dicho toda la vida que no hay que tenerlos, pero yo los quiero, quiero uno de los, dígame de los dos el peor, pues el peor es Sabadell, y el mejor, bueno, el menos horrible, Caizabank. A través de WhatsApp, vamos a ver por qué valor o valores nos pregunta este oyente, vamos a escucharle. Hola, muy buenas tardes, quisiera hacer una consulta al señor Mitzurralde, por favor. Mire, me encuentro con algo de liquidez y quería decir, a ver si podría ser tan amable de decirme un valor de libres, de que sea de libres, aunque esté un poco más febril que los demás, pero es que, no sé, me encuentro algo más cómodo para entrar en estos momentos, algún que le guste por, no sé, por los movimientos que haya hecho últimamente o bueno, porque veo que tenemos recorrer. Nada más, muchas gracias y encantado de escucharles. ¿Hay alguno del IBEX que vea interesante para entrar, Alberto? No, Bank Inter. Cuando he hecho la broma con, pero interesante relativamente. Para entrar ahora, Bank Inter en 5,24 y con un objetivo alcista en 5,55. yo le estoy dando una operación muy especulativa porque el mercado español está muy mal. Hoy, por ejemplo, es muy divertido ver cómo en Alemania tenían preparada una subida para la mañana y colocar los títulos a la gente y caer, a la mañana la noticia no es tan buena como esperaban y de repente el DAX cae y el IBEX sube. Claro, el guión del sistema financiero es, a la mañana en Alemania vamos a venderlo todo, es decir, todo el mundo nos va a comprar los títulos porque va a ganar fulano y bueno, ya veremos lo que hacemos con los demás y lo que ha pasado es que a la mañana en Alemania el fulano ha tenido mucho al menos votos de los que esperaba, Alemania se ha quedado ahí como mirando y los demás índices, entre ellos el IBEX, han funcionado mejor de lo que se esperaba. Es bueno, España está muy mal en general pero dentro de lo que es el estar España mal hay algún valor dentro del sector bancario que está menos mal. Banquín de hecho 5,55, 5,43. Estoy dando una operación que si sale bien te daría un 3-4% de beneficio y es que hay un problema con el mercado en general y es que estaban esperando la cita de Alemania para si tienen que caer, caer. Hasta ahora yo les explicaba de oro, no es que te vaya a subir mucho, es que tiene que dar una buena sensación, una sensación de bonanza en el mercado. Es decir, no se pueden desplomar antes de las elecciones. Por eso el lunes pasado cuando pasa lo de Evergrande les digo, es muy difícil, puede pasar, pero es muy difícil que el mercado se desplome con consistencia por mucho que nos cuenten el rollo de Evergrande. Lo más normal es que lo de Evergrande sea una excusa para que los pillos del mercado, los J.B. Morgan y los Goldman Sachs cojan los títulos el lunes para venderlos el lunes que viene cuando gane el que ellos esperan que gane. Pero es que el que ellos esperan que gane ha ganado por menos. Con lo cual Alemania ha funcionado fatal, pero al principio funcionaba muy bien en contra de todos los demás. Los demás no subían, pero Alemania sí. Y claro, han querido vender los títulos, con lo cual han recortado el mercado alemán sin quererlo y mercados como el español y mercados como el español ha subido. Pues lo ha hecho con valores como Bank Inter, que es dentro de la banca y les llevo explicando desde que iba a empezar la crisis bancaria en el 2018, en febrero, con la señorita Laura Blanco y yo les expliqué. Los bancos se van a desplomar y cada que me llamaban me decían pero es que yo quiero estar en un banco. Bank Inter, que va a caer como los demás, pero va a ser dentro de los bancos el menos malo de los bancos. Bueno, pues ya lo tienen. Bank Inter ahora está funcionando mucho mejor que los demás, ha sido el menos malo de los bancos durante estos últimos tres años y lo va a seguir siendo. Eso significa dos cosas. Primera, que en general la bolsa sea a tres años, o sea, a una semana es lo mismo. O sea, yo puedo ver la bolsa igual ahora que dentro de tres años. La diferencia es que si yo les digo lo que creo que va a pasar dentro de tres años, van a estar tres años todos los consultorios con lo que sigue usted pensando que era. Con lo cual yo solamente me limito a decirles lo que creo que va a pasar durante esta semana. A los especuladores rápidos como yo les viene bien, con lo cual ganan los míos. Y a quien quiera invertir, que tenga en cuenta este criterio, el valor que menos ruido hace normalmente es el que mejor funciona. Bank Inter ha hecho poco ruido y ha subido mucho. Lo normal es que continúe subiendo. Hacemos una pequeña pausa si le parece Alberto y enseguida estamos de vuelta en el consultorio hablando, por ejemplo, ya se lo adelanto de valores como Merck en el DAX o L'Oreal después de la pausa.